La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu Espíritu. En medio de la angustia y el pánico que estamos viviendo, muertos a nuestro alrededor, enfermos a nuestro alrededor, le pedimos al Señor en esta Eucaristía, que ofrecemos por todos los enfermos de COVID, también por los que estamos angustiados, por aquellos que están desesperados porque ya no tienen dinero. También pedirle al Señor por los médicos que están cobrando tanto para que se les afloje el corazón y por humanidad atiendan a nuestro pueblo humilde y sencillo. Quiero pedir también por los sacerdotes enfermos. Está enfermo el Padre Luis Villota, el Padre Luis Merchan, el Padre Ricardo Casanova. Está enfermo también el Padre Marcos García, sacerdotes religiosos jesuitas y dominicos. Y por tantos que hoy se encomiendan a nuestras oraciones en medio del miedo y del pánico. Por todos los que han muerto, especialmente nuestro querido colaborador en Puente Real, que murió esta madrugada, Eduardo Niño, quien organizó la última jornada del mes de diciembre en favor de los más pobres y necesitados. También por Tío Elíazar Rosales Pérez, que murió en el potrero de las casas, pero ese sí no murió de COVID, ya estaba muy viejito. Y por tanta gente que hoy necesita nuestra oración. Por el Padre Estefan, por el Padre José Roberto Arellano, por el Padre José Gregorio Melo, por todas las benditas almas, por Filomena Muñoz de Cañas, Inés García Mora, Elíazar Rosales Pérez, por todos los sacerdotes que padecen COVID, por todos los enfermos, Irene Puentes, Inés Méndez. Damos gracias por un año más de vida de Marcelino Cuberos y por todos ustedes que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo Unigénito soportara nuestros sufrimientos para enseñarnos el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha nuestras súplicas por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que el Señor ha llamado bienaventurados y de saberse unidos y de saberse unidos para salvación del mundo a la pasión de Cristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra con mucha devoción, recordando esa frase tan hermosa, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú, enfermo de COVID que me estás escuchando, porque he visto en videos que ahí en el Hospital Central les ponen la misa de Radio Natividad, escucha con devoción esta palabra, una palabra tuya bastará para sanarme. Todos necesitamos hoy de esa palabra en esta angustia que estamos viviendo. De la Carta a los Hebreos Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios Y alabamos Señor El Señor nunca olvida sus promesas, El Señor nunca olvida sus promesas, Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca, recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas, Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, El Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra a sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas, Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas, El Señor nunca olvida sus promesas, Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Juró a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Hoy el Señor sufre con su pueblo. Se ha hecho humano, semejante en todo a nosotros. En el dolor, en la fatiga, en la angustia. Algunos fanáticos de nuestra fe critican en este momento a los que tienen miedo. Jesús también experimentó el miedo, siendo el Hijo de Dios. Recuerdan ustedes aquella escena tan triste cuando Jesús, hombre, le pide al Padre Dios si es tu voluntad que este cáliz no pase sobre mí. Dicen que lloró lágrimas de sangre. Al final, era el plan de Dios y Él lo aceptó. Hoy, esta carta a los hebreos nos dice como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Esta prueba tan difícil que vivimos. lo que he sentido yo en estos días más que miedo es impotencia. Esta lectura es clara cuando dice que el diablo dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos vino Cristo. Somos esclavos de la muerte. tanto que todos estamos siendo sometidos a los poderosos a esa gente que se cree más que Dios. Pero aquí está entonces el poder de Dios en este Salmo 104 que les pido a ustedes si tienen un familiar con COVID se lo lean en voz alta. el Señor nunca olvida sus promesas. Él vino por ti y por mí. Lo hemos celebrado en el pesebre. Él vino por ti y por mí a cumplir en nosotros esas promesas maravillosas. Los santos anhelaban la muerte pero desde la voluntad de Dios Santa Teresa muero porque no muero quería ver a Dios. El domingo administraba yo a un tío muy viejo un tío de papá ya entregado de vejez en el campo yo estaba visitando a mi hermana en la finca y no sé cómo se enteraron que yo estaba por allá pero él todo el domingo pasó pidiendo al padre qué fe tan bonita la de esos ancianos a mí me da hasta sana envidia y tuvo la dicha de encontrar al padre su sobrino padre estaba por ahí lo administré y lo absolví en todo el día no reconocía a nadie cuando yo terminé de darle los sacramentos la unción y la absolución con voz fuerte dijo gracias padrecito Javierito y a mí me daba esa sana envidia porque ahí se estaban cumpliendo en ese anciano las promesas del señor y se van en paz y me ha pasado con uno y con otro enfermo les contaba el otro día lo del enfermo de COVID en una calle de un barrio que pertenece a mi parroquia como Dios se las ingenió para que yo llegara y el poder cumplir las promesas en esa persona que siempre creyó en el pues hoy nosotros no nos podemos dejar vencer por el miedo ni por el pánico ni por la angustia son herramientas de dominación y aquí ya no estamos hablando del gobierno nacional aquí estamos hablando de los que se creen más que Dios en el mundo entero esto no lo ha provocado un gobierno en particular esto lo ha hecho un grupo de poderosos a quienes les estorba el ser humano estamos en la tercera guerra mundial y saben quien es el enemigo los pobres los ancianos los buenos para que se queden como quería Hitler la raza pura es decir los que se creen puro billete los poderosos del dólar los poderosos del euro los poderosos del yan los poderosos del bitcoin ellos son la raza pura 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 dinero pero nosotros tenemos a Cristo tenemos a Dios bendito sea Dios que las autoridades regionales suspendieron la feria bendito sea Dios que se pusieron de acuerdo para que nuestro pueblo del Táchira no fuera directo al genocidio de la muerte hoy creer en Cristo es nuestra mayor riqueza nuestra mayor esperanza sana hoy en el evangelio a la suegra de Pedro la levanta la toma de la mano sentir la mano de Dios en mi enfermedad es no tener miedo me contaba un neumonólogo que trató a un sacerdote se murió de depresión de tristeza el mismo tratamiento está provocando eso hace unos minutos hablaba yo con un intensivista y me decía padre el tratamiento es tan fuerte que produce esta gana de suicidarse y por supuesto nuestros seres queridos están solos con gente desconocida en un hospital el miedo de morirse sin tener al lado a sus seres queridos son mártires del siglo veintiuno mártires por eso hoy la fe en Cristo Jesús nos debe fortalecer todos estamos conmovidos del Papa para abajo obispos sacerdotes nuestras llamadas me llamaba esta mañana temprano el padre Ender del Cobre se le han muerto feligreses valiosos y a mí entre ellos Eduardo Niño nos soltamos los dos a llorar los dos sacerdotes llorando por su pueblo como lloraban los sacerdotes judíos por su pueblo hoy hay que vivir bien la fe tener la gracia de Dios convertir mi casa en un santuario no lleno de santos sino orar en familia vienen momentos bravos difíciles pero hay que aferrarse a Cristo a ese Cristo que levanta hoy a esta enferma la toma de la mano y me toma a mí y te toma a ti acostumbrarnos lo decía yo el otro día a no pecar acostumbrarse a no pecar porque no hay acceso a la confesión si tenemos si tenemos COVID es muy difícil el sacerdote puede dar la absolución a lo mejor en la distancia ya viéndole lejos pero no escuchar al paciente porque a lo mejor está entubado apuestan apuestan por disminuir la humanidad pero Cristo es más poderoso que ellos el Señor hará justicia cumplirá sus promesas vamos a orar tú en casa abre tus manos si estás junto a un enfermo abre tus manos ora por él y digámosle al Señor Padre bueno y amoroso en esta noche en que por medio de Radio Natividad tu palabra llega a mi familia dame la gracia Señor de tener paz en mi corazón toca Señor Jesús mi cuerpo y mi alma hoy clamo a ti hijo de David ten compasión de mí hoy clamo a ti hijo de David ten compasión de mi familia hoy clamo a ti hijo de David ten compasión de la humanidad somos los pobres de Yahvé los Sanagüín los poderosos buscan aplastarnos con esta enfermedad toca Señor mis pulmones sana Señor mis bronquios toca Señor mi sangre que no se coabule toca Señor la glicemia que no se me altere controla Señor mi hemoglobina que en la coagulación puede aumentar toca Señor mi sistema inmunológico dame paz sé tú mi principal vitamina sana Señor a los médicos y a los sacerdotes sana Señor a las enfermeras y a los de protección civil sana Señor aquellos que están cuidando enfermos en este momento en sus casas tú eres grande Señor eres más poderoso que el cáncer eres más poderoso que el VIH eres más poderoso que el COVID-19 Padre bueno que nos creaste nada hay en este mundo sin que lo hayas pensado destruye lo que pensaron estos demonios libera a la humanidad de estos demonios danos la paz que esta Eucaristía Señor nos dé la paz da tranquilidad a nuestros pastores que están sufriendo los obispos también lloran por su pueblo protégelo Señor han muerto muchos obispos han muerto muchos santos sacerdotes han muerto religiosas al servicio de tu pueblo hoy te pido Señor como sacerdote de tu iglesia que ayudes a este pueblo humilde y sencillo que si tienen para el oxígeno no tienen para comer envía Señor los ángeles de la guarda a los médicos que han mercantilizado el corazón ablandales el corazón Señor que no cobren tanto toca Señor el corazón de aquellos que gobiernan los países para que no permitan que esta enfermedad atesore las arcas de los poderosos sana Señor el egoísmo humano sana Señor la insensibilidad de muchos sana Señor también la irresponsabilidad de un gran montón de gente sana Señor mi miedo sana Señor la angustia en mi corazón toca y bendice a nuestras familias toca y bendice a los que están en el hospital central en el hospital del seguro en la policlínica en el centro clínico en el hospital de la grita en los ambulatorios rurales Señor que estás en tu trono en la Atenas del Táchira mira a tu pueblo de la grita en Jauregui enfermo mira a tu pueblo del cobre enfermo mira a los pueblos de la zona norte y de la zona sur enfermos y a esta ciudad donde anoche murió tantísima gente da paz y reconforta el corazón de sus familiares sáname Señor tócame Señor toca con tu amor inmenso sáname Señor tócame Señor toca con tu amor inmenso aleluya 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 mamá María que lograste el primer milagro y muchos otros que se convirtiera el agua en vino. Tu pueblo necesita en este momento que se convierta la tristeza en alegría, la angustia en paz y la enfermedad en vida. Madre Santa, no nos desampares. Acuérdate que ninguno de los que han acudido a ti ha sido desamparado por vos. Atiende nuestras humildes súplicas. Dígnate escucharlas. Madre Santa, Madre Nuestra. Amén. Presentamos ahora el pan y el vino. Cantamos todos. Ante tu altar. Hoy como hermano. Hoy como hermano. El pan y el vino. Te presentamos. Ante tu altar. Hoy como hermano. Hoy como hermano. El pan y el vino. Te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar. Ante tu altar. gloria. Oren hermanos para que este sacrificio que en mí hoy de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia por nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo tu Hijo amado. Por eso unidos a los ángeles y a los santos, todos cantamos el digno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria. Oh Saná en el cielo, Bendito el que viene, en nombre del Señor, Oh Saná en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Viene ahora el momento más santo de la misa. Se hace presente Cristo para ti y para mí. Se ofrece como víctima por ti y por mí. Aprovechalo para que digas, hijo de David, ten compasión de mí. El Señor nos pregunta como aquel ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y digamos, sáname Señor, sana a mi hijo, sana a mi abuelita, sana a mi sacerdote, sana a mi médico. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Sáname Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma, que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Levántate, extiende tus manos hacia Cristo, reconoce su poder, Él es más poderoso que el cáncer, Él es más poderoso que el VIH, Él es más poderoso que el COVID-19, cántale a tu Dios delante de los tuyos, es fácil, cántalo duro, fuerte, que escuche el enfermo que está en el cuarto, y tú que estás en cama, cántalo también, es fácil. Sáname Señor, tócame Señor, toca con tu amor inmenso, Sáname Señor, tócame Señor, toca con tu amor inmenso, Aleluya, 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 Él es nuestro médico, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, también mi padre, abuelos y abuelas, tíos y tíos, sacerdotes, amigos y conocidos de esta diócesis, admítele a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, de los que están enfermos en este momento, de los que tienen angustia, de los que tienen miedo, de los que tienen pánico, de los que sufren el tormento del COVID-19, y así con Santa María, Nuestra Señora de la Consolación, protectora del Táchira, San José, los apóstoles, los protectores contra las epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dígamosle al Padre bueno, que se haga su voluntad, y no la de los poderosos del mundo, no la de este orden económico, que quiere acabar con media humanidad, que se haga la voluntad del único Rey de Reyes, de Dios, de ese Dios que es amor, no un Dios egoísta, sino un Dios que es amor, no un Dios imperialista, sino un Dios de amor, de reconciliación, de vida, recemos con devoción todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud, y el deseo de ir a misa todos los domingos del año, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, invitados a este santo banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor dichoso, los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. 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 Gracias. Yo puedo ver las flores marchitar y puedo ver mil muros derribar. Montañas caerán, naciones se levantarán, las fieras me acecharán, pero tu diestra nunca me dejará caer. Tu mano me sostendrá, solo tu mano me sostendrá. Tu mano me sostendrá, solo tu mano me sostendrá. Y eso bastará. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. 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 Dios te salve. Salve María, llena eres de gracia. El Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a todos los enfermos con COVID-19, para que aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor quede con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno, les acompaña y les proteja de esta plaga. Amén. Amén. Ahora desde sus casas echenle la bendición al Padre Joel Escalante. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad. Ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Gracias. Gloria en los cielos y en la tierra, gloria. El Táchira repita con fervor. Gloria a la Virgen que alumbró su historia. Por la Reina un himno de victoria. Por la Madre un cántico de amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.